...qué tal, ¿cómo están? Un saludo desde la iglesia, la parroquia del apóstol San Pedro de Cartaya... ...hoy, este municipio va a aperturar el tarro de las esencias... ...con respecto a la Semana Santa... ...con este viacrucis, con el cautivo que tengo a mi espalda... ...ya están todos los cargadores preparados... ...va a ir acompañado de una música de capilla... ...está dando las últimas instrucciones... ...el cura párroco de Cartaya, don Manuel Domínguez Lepe... ...en una tarde de viernes... ...que es la antesala, el preámbulo de la Semana Santa... ...que vamos a vivir aquí en Cartaya... ...después de dos años de ausencia... ...como digo, hoy se abren las puertas de San Pedro... ...para que este viacrucis... ...encabezado por el cautivo... ...recorra algunas de las principales vías... ...de la localidad cartallera. ¡Gracias! 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 Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos... ...que por tu Santa Cruz redimiste al mundo! ¡Gracias! Llegada la hora... ...le quitaron el manto color púrpura... ...le pusieron su ropa... ...y la cargaron con la cruz... ...la cruz... ...en la que iba a morir por todos nosotros... Padre nuestro que estás en el cielo... ...santificado sea tu nombre... ...venga a nosotros tu reino... ...hágase tu voluntad... ...en la tierra como en el cielo... ¡Gracias! 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 ...Dios que salve María... ...llena él de gracia el Señor es contigo... bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús gloria al padre al hijo y al espíritu santo no 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 en ¡Gracias! 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 Cuarta estación Jesús se encuentra con su madre Te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo María no aparta la mirada de su hijo pero llega un momento en que su mirada se encuentra la de la madre que ve al hijo destrozado la de Jesús que ve a la madre María triste y afligida Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre, al Hijo y al Padre, al Hijo y alación Gracias. 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 El Señor, como gratitud, le dejó grabado su santo rostro en el paño. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos porque nos ofende. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. ¡Gracias! 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 Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo! ¡Gracias! Jesús fue fijado en la cruz, traspasaron sus manos y sus pies, levantaron la cruz y su cuerpo quedó entre el cielo y la tierra. También colocaron, también colocaron un rótulo que decía Jesús Nazareno, Rey de los judíos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Háganos que tú fuentes cada día y perdóname nuestra sorpresa, también nosotros perdonamos lo que nos ofenden. ¡Gracias! 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 ...y líbranos del mal. Nossa Santa cooler que te bendeken, es que eres 551. ¡Venga a nosotros tu reino, hazte tu voluntad y en la tierra como en el cielo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén ¡Gracias! Amén 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 Décima tercera estación Jesús, enfajado de la cruz y depositado en los brazos de su madre Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo Amén José Dani, Matea y Nicodemos pidieron permiso a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús Quitaron los clavos de sus manos y sus pies y descendieron de la cruz el cuerpo de Cristo Y lo depositaron en los brazos de su madre, que estaba a los pies de la cruz Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre, al Espíritu Santo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo ¡Gracias! 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 Ya está concluyendo prácticamente este vía cruz y que se ha llevado a cabo por las diferentes calles y plazas de Cartaya. Poquito a poco el señor cautivo se va acercando a las puertas del templo que ya se han abierto de par en par. De hecho, la cruz de guía ya está en su interior, llega a hombro de sus cargadores en una noche en la que el señor ha tenido mucho acompañamiento. Uno de los momentos más emotivos se han vivido en la calle de la cruz de los milagros con una salva de aplausos y ese ramo de flores que lleva a sus plantas. Nuestro Padre Jesús cautivo. Así se ha aperturado de forma oficial la Semana Santa de Cartaya, con este vía cruz y dos años después. Que es el preámbulo de la Semana Grande, la Semana Mayor que está por venir. Luego tomaron el cuerpo de Jesús de los brazos de su madre, lo envolvieron en una sábana, cerca del sepulcro, cerca había un sepulcro. Lo colocaron allí e hicieron rodar la piedra que cubría la entrada. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues con el resto de la decimocuarta estación concluye ahora sí este vía Crucis que ha recorrido, como decíamos con anterioridad, algunas de las principales vías de la localidad cartallera. En el preámbulo de la Semana Santa que vamos a vivir aquí en la localidad cartallera. Suena de nuevo la música de capilla y ya el Señor va a enfilar el dintel de la parroquia de San Pedro. Nuestro Padre Jesús cautivo, que en este momento de recogimiento ya gana, como decimos, el interior del templo. Volveremos a estar con todos vosotros el próximo Domingo de Ramos.